Yo te buscaré hasta encontrarte a ti Permaneceré con gracia y amor Por los valles yo pasarei Yo te amo Yo te amo Cantarei a ti una canción de amor Para siempre solamente tuyos ojos Ven y reina en mí Yo te buscaré hasta encontrarte a ti Permaneceré con gracia y amor Por los valles yo pasarei Yo te amo Yo te amo Yo cantarei a ti una canción de amor Para siempre solamente tuyos ojos Ven y reina en mí Yo cantarei a ti una canción de amor Para siempre solamente tuyos ojos Ven y reina en mí 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 Veniré en la sol y en la luz Veniré 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 en la luz Jesús, ven y reina en mí Ven y reina en mí Ven y reina en mí Ven a mí tu gloria y hasta tu voluntad obedeciré Ven a mí tu gloria y hasta tu voluntad obedeciré Ven a mí tu gloria, ven a mí tu gloria Ven a mí tu gloria y hasta tu voluntad Ven a mí tu gloria y hasta tu gloria y hasta tu gloria Empezas a sentir eso donde estás Quiero conocer tus pensamientos Conocer tus sueños para mí Tus pensamientos Jesús Oigo tus pasos que me encuentran Al atardecer en este jardín En ti un mente sigo tu fragrancia Y me acerco así a ti Tu sonrisa me abraza Y tus ojos me procuran Una y otra vez 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 No hay lugar que me sintas Más en casa aquí, aquí Más en casa aquí, aquí Mientras tú escribes Una historia de amor Una historia de amor En mí En mí En mí En mí Él será Oigo 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 tus pasos que me encuentran Más en las verdades Y me acerco así a ti Y tú En mí En mí En mí En mí En mí En mí Y tus ojos me procuran Una y otra vez Una y otra vez Tu sonrisa me abraza Y tus ojos me procuran Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez No hay lugar que me sientas Mas en casa aquí, aquí Mas en casa aquí, aquí Mientras tú escribes Una historia de amor Una historia de amor No hay lugar que me sientas Mas en casa aquí, aquí Mas en casa aquí, aquí Mientras tú escribes Una historia de amor Una historia de amor HATE ME HATE ME HATE ME HATE ME HATE ME